Gracias, jefe Provencio. Guardaremos el secreto de dónde está el padre y qué por siempre. Pongo a los ancestros por testigo de tus palabras y por el Eguá. Confío en que sepas respetarla. Aquí hay comida para unos días. Lorenza, piénsalo bien. Piensa en milagro, deberíamos quedarnos. Nos vamos, Tomás. ¡Espérenme! ¡Espérenme! Yo voy con usted. ¿Qué? Pero se acaba de regresar. Si aquí en este palenque no hay espacio para una niña blanca, entonces tampoco hay lugar para mí. ¿De qué estás hablando? Yo... Yo tengo el hijo de un hombre blanco. Mi vientre. Pero no solamente es el hijo de un blanco. También es hijo mío. Y depende de mí quien vaya a ser él. Porque el que sea un ser bueno, justo, noble, no depende del color de piel que se tenga. Lo mismo pienso de esa bebé que ellos llevan ahí. Así que si tú, papá, decidiste que aquí no hay lugar para una niña blanca, pues supongo que para dos mucho menos. ¡Cielo a la puerta! Estaré un trozo de tierra para que siembren y pongan su casa. Tú tendrás un lugar en la mía si lo quieres. Gracias, papá.